Buenas tardes, Miguel. Preguntarte cómo está el grupo de cara al partido de mañana, con todo lo que se ha vivido en el torneo, con todo lo que viene en las últimas semanas. Hay gente, no sé si lo has palpado en redes sociales, que pareciera que no le tiene tanta confianza al equipo mañana. ¿Cómo se siente el grupo, tú en lo personal, hacia esta situación, si influye o no influye? La verdad, no veo las redes sociales ni me interesan las redes sociales. Tengo la mía, pongo cosas y posteo, pero no me fijo qué ponen ni nada. La verdad es que es parte de estar sano en esa parte. El equipo está bien, está sólido, como lo dije la otra vez, no le tenemos miedo a la palabra fracaso. Y fracasamos en el intento de estar entre los cuatro primeros, pero hicimos 30 puntos. Si el que esté renuente a que el equipo no consiga hacer un buen partido, él tomará su decisión. Pero reitero, se hicieron 30 puntos, no se hicieron 24, ni 25, ni pasamos de panzazo. Está ahí el equipo. En un torneo atípico, de repente, cinco equipos se hicieron más de 30 puntos. Me parece que hace muchísimo no sucedía eso. Pero bueno, así es el fútbol, así está ahorita nuestro fútbol y vamos a salir con todo. No tenemos otra… Además, tenemos a nuestra gente, estamos en nuestra cancha y bueno, con eso vamos a darle la satisfacción que quiere la gente de vernos otra vez en la liguilla. Gracias. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Vladimir, de este lado. Fíjate que buscando en las estadísticas nos dimos cuenta que desde que Necaxa regresó a Primera División en 2016, en Liga, no has podido vencer a este Necaxa. ¿Crees que mañana pudiera ser una buena oportunidad para ti? Imagínense, vamos a poner a revisar todas las cosas que han pasado desde que dirigí, si contra un equipo, si contra otro. La verdad es que yo no… Se los he dicho, son estadísticas, a ustedes les encantan las estadísticas, a mí me parece que son números, son fríos, pero cada partido es una nueva oportunidad, es una nueva forma de ver las cosas, de hacer las cosas y de conseguir los objetivos. No, me mueve ganar y que el equipo califique, más allá de que el rival es Necaxa, si fuera otro lo mismo, pensaría lo mismo. Hoy lo que tenemos que pensar es en ganar, porque tenemos que ganar para pasar a la liguilla. ¿Cómo estás Miguel, Héctor Tello de ESPN? Es difícil de pronto hablar de un entorno y qué tanto puede permear dentro del grupo, pero te gustaría a ti que la afición realmente se conectara durante el partido, que estuviera vengando al equipo, que estuviera apoyando a sacar adelante la clasificación y después ellos quieren emitir o recriminar o aplaudir, que lo hagan después de un partido, pero que se conecten para hacer un peso particular del estadio al Necaxa. Yo creo que no tendría que pedirlo, la gente es así, la gente se entrega, siempre lo he dicho y lo dije afuera, y estando afuera y estando en un equipo importante dije, esta es la mejor afición, lo demuestran cada partido, van, como dices, si después del partido no les gustó eso, pues bueno, vendrán las recriminaciones, pero sí al principio yo estoy seguro que estarán con su equipo, animándolo, es importante porque ellos son parte del peso de este estadio, de esta cancha, la gente cuando hace su papel los rivales lo sienten, eso seguro, y lo hemos vivido porque hemos venido a jugar muchas veces de rival en esta cancha, bueno, pues ellos harán su papel como siempre lo han hecho, acompañando a los muchachos, apoyando a su equipo y dándolo todo porque el equipo consiga y los muchachos, reitero, brindándose en la cancha, también para que la gente esté feliz. ¿Qué tal Miguel? Por acá Arturo Sánchez de Cancha Norte. Es el tercer torneo que tienes al frente de Tigres, el campeonato parece muy difícil conseguirlo, ¿te genera algo de presión el hecho de que vuelvan al repechaje, a jugar al repechaje y puedan quizá perder contra Necaxa? Mira, ganar, perder o empatar es parte del fútbol y está ahí, no puedo decir que no, porque son los resultados que están en el fútbol y puede ser cualquiera de los tres, dependiendo lo que hagas en la cancha, cómo lo juegues, cómo juegues, cómo te comportes, suerte a veces también, es parte de conseguirlo, trabajamos lo mejor posible para conseguir el resultado, que sea victoria. Lo que me muere es que me parece que hemos entregado los números buenos, reitero, hoy en un torneo atípico, es la primera vez desde que empezaron los torneos cortos, que un equipo con 30 puntos por lo menos no esté entre los cuatro primeros lugares. Pero bueno, hoy así nos tocó y tenemos que vivirlo y tenemos que jugar este repechaje con todo, demostrar que los 11 puntos de diferencia que hay entre estos dos equipos se hagan valer en la cancha. Desafortunadamente en un partido, como lo he dicho, puedes tocarte una mala tarde y echas a perder un año o un torneo o un campeonato, pero bueno, nosotros estamos conscientes de que el equipo está preparado, está consciente, todos tienen una actitud muy buena y mañana saldremos con esa disposición. ¿Qué tal Miguel? A lo largo de tu carrera seguramente pocas veces te ha tocado este escenario en donde es un partido de vida o muerte, o sea, no es una serie de dos partidos, sino solamente en 90 minutos te juegas el permanecer en el torneo o el ser eliminado. ¿Cómo se planea este partido? Porque un error te puede costar la eliminación, puedes tomar la ventaja y cerrar el partido temprano. ¿Cómo se juega o cómo planeas este partido de vida o muerte? Y la otra es, ¿qué te parece el torneo que es confirmado ayer en donde los clubes mexicanos van a tener que ir a jugar a Estados Unidos este torneo? Bueno, en la primera parte sí, sí, se planea con la idea de no cometer errores, de jugar Rayana a la perfección, porque seguramente el rival vendrá a eso, a buscar una equivocación nuestra, un descuido en un balón parado, que también tienen buen balón parado y ofensivamente, una situación de esas para poder sorprendernos. Entonces, lo hemos trabajado, lo hemos hablado, vimos videos, trabajamos en la cancha con la idea de que nuestro sistema supera al rival, hay que correr, hay que meter en el fútbol actual. Seguimos insistiendo, los equipos que corren son los que están más cerca de conseguir los objetivos, más allá de la calidad que tiene este plantel. Entonces, pues trataremos de rayar en lo perfecto en todos lados, tanto en la defensiva como en la ofensiva, para poder finiquitar este pase. Y lo otro, bueno, pues ya habían hablado algo de eso, es ir a Estados Unidos a seguir pensando, porque la verdad nada más nosotros pensamos, y creo que es un error totalmente grave, que queremos competir con la MLS, la MLS no compite con nosotros. La MLS a nivel liga ya está a años luz de nosotros. La MLS le quiere ganar a Italia, le quiere ganar a España, le quiere ganar a Inglaterra. Ni siquiera voltea a ver la liga mexicana. En la cancha todavía me parece que competimos y ganamos varios de los partidos. Nada más que ellos tienen 30 equipos y nosotros tenemos 18. Entonces, van al dos por uno para poder, casi casi, para poder ganar un torneo, donde te superan en cantidad. Y sigo insistiendo, qué bueno que se pueden hacer torneos así. Algunos equipos los tomarán como su pretemporada. Los partidos esos famosos de amistosos que ya te los quitaron, pues los tomarás como esta pretemporada, que son en Estados Unidos. Algunos equipos que no tienen la posibilidad de hacer pretemporada en Estados Unidos porque no los invitan o no tienen ese poder de convocatoria, bueno, pues les servirán. Y otros irán con la responsabilidad de seguir manteniendo a la liga mexicana a nivel cancha por encima de los equipos del MLS. En ligas, sigo insistiendo, ya no hay competencia. Los que seguimos pensando en que se están compitiendo somos nosotros o los medios o los directivos. Ellos ya a años luz nos dejaron. Ellos ya están pensando ganarle a las ligas europeas. Ya van y compran un jugador a Argentina de 20 millones, de 25 millones. Van y traen jugadores de Europa, que lo que cuesten. Y nada más tienen tres, cuatro, hoy creo, jugadores franquicias. Ya que abran la liga, olvídate. ¿Pero quién es el poder económico en esa diferencia? Pues en el poder en todos los sentidos. Una franquicia de la liga de la MLS te cuesta 100 millones de dólares. Cualquiera, la nueva. Abres una franquicia, quieres abrirla, te cuesta 100 millones de dólares. Y en México no, yo no creo que ni habrá seis equipos en México que valgan más de 100 millones de dólares o por ahí 100 millones de dólares. Los demás, la verdad es que no, esa es la realidad. Entonces, cuando ya una liga consigue eso, ya está. A pelearle a otros niveles. Y reitero, yo estoy seguro, los de la MLS están pensando en empezar a competir con los europeos. Esa es la realidad. Ojalá y en la cancha sigamos manteniendo un nivel muy atractivo para competirles. Y les competimos a varios equipos. En los mismos torneos de liga de campeones, los equipos mexicanos. A veces no nos va bien, pero a veces les va bien. Ya Tigres llegó una final. Entonces, podremos competir en cancha. O sea, en eso sí, y yo creo que este torneo se hará para que en la cancha tratemos de seguir demostrando que podemos seguir estando a un pasito arriba de ellos. Últimas dos preguntas. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Alejandro Herrera, Televisión Azteca. Miguel, en este juego de mañana, obviamente está en juego lo que es el pase a los cuartos de final. Pero sientes que puede haber algo más en juego. ¿Sientes seguro tu puesto más allá del resultado? ¿Sientes que puede estar ahí? Yo siempre me siento seguro donde estoy. Trabajo para hacer las cosas. Les reitero, no es fácil hacer un torneo de 30 puntos. Nosotros tenemos un… En los tres torneos tenemos el promedio de 30 puntos, 30.4, una cosa así. En los tres torneos, o sea… Pues eso ya es decisión de los directivos. Yo siempre trabajo para que las cosas se den. Yo con el América hice 11 torneos y 10, lo mínimo que hice fue semifinales y final. Y en el primer torneo que fue cuartos de final me corrieron e hice 34 puntos. Entonces, esa es decisión de cómo se maneja un directivo, si les gusta, si les agrado cómo trabajaste, si tienen la idea de lo que tú haces está bien. Yo trabajo para que las cosas me salgan bien. Yo no llevo a un equipo para que me vaya mal o para que los jugadores no hagan las cosas bien y no hagamos puntos y me corran. Eso es ilógico. Yo, por supuesto, que mañana pienso en ganar y en hacer lo mejor posible las cosas. Pero ya te dije, ya hasta ganando en la selección salí campeón y me echaron. Entonces, también no te garantiza nada. Y no soy el único. Hay técnicos que también salen campeones y se van. Bueno, pues así es el fútbol. A veces es bueno, a veces es ingrato. Pero bueno, yo trabajo para quedarme. Y trabajo para que el día de mañana los muchachos me den la satisfacción de sacar un resultado importante para meternos a la liguilla y seguir aspirando con la idea de buscar ese título. ¿Qué tal? Por acá, Miguel. Buenas, buen día, buenas tardes. Matías Gerardo de Paronce Diario. Hablando un poquito de lo futbolístico del partido de mañana. Bueno, primero, si nos pudiera dar el once. Y teniendo en cuenta lo que viste el otro día con San Luis, que volvió el gol, que por ahí Andrés estaba un poco más acompañado con ese esquema. Si buscas lo mismo, teniendo en cuenta que el 0-0 con Necax acá fue un partido que le costó abrir a Tigres. Sí, sí. Y la verdad que tuvimos, las fallamos muy claras ahí de repente. Pero ellos también tuvieron algunas oportunidades. No quiero decir que nada más nosotros. Fue un partido, me parece que, como al principio habíamos empezado en las toma y daca, en las cachetadas, decía yo. Por supuesto que tratamos que sea diferente. De la posición de la pelota la tengamos nosotros. Las oportunidades las tengamos nosotros. Llegar con mucha gente dentro del área, que estemos metidos con la calidad que tenemos y poder llegar. Pues esperamos que hagamos un partido redondo y vuelva a retomar ese gol André, que al final cierra siendo otra vez el delantero que todos esperamos ver, goleador. Y qué bueno que regrese el gol para un tipo que es lo que necesita. Y la alineación, pues ya está aquí el muchacho, ya se las puso. Es Nahuel, Aquino, Igor, Samir, Angulo, Guido, Carioca, Córdoba, Fulgencio, Luis y André. Muchas gracias, señores. Gracias a todos. Gracias.